Lila Limones, un beso. Bueno, me voy a poner a grabar acá. Se inició la grabación. Eso, no estamos haciendo tichones, es muy importante hacer. Cuando tengo la claqueta. Claqueta en marcha. Capítulo nuevamente en marcha de Estado Salvaje, mientras Doska hace el ruido de mate que ya lo caracteriza. Silencio. Bien, Doska. Así se abre un capítulo, así se abre un episodio. ¿Cómo le va? ¿Chempeón Bros? ¿Campeón? ¿Máquina? Estoy viendo historias. ¿Turbina? Estoy viendo, mirá. ¿Qué estás viendo? Está Donato en la playa. Ahora que sos un chef reconocido, ¿cuál es tu cocinero preferido de los mediáticos? ¿Damián Betular está escalando posiciones con su tatuaje del Diego? Del Diego, pero... ¡Diego! Tengo que decir Narda Lep. Y Narda metió un... Narda es la directora de donde yo estudio. Ah, claro. Y metió un buen reel la semana pasada Narda Lep. Con lo del fútbol. Con lo del fútbol, que estuvo que pagar. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Las chicas lo compartieron todo. Todas la compartieron ese reel. Estoy de acuerdo sobre todo porque no estoy yendo a jugar. Entonces... Sobre todo porque hasta ahora no pedí ni un día. Hasta ahora no, nada. Nunca me lesioné por jugar del fútbol. ¿Cómo estás, Dosquita? Muy bárbaro. Como veníamos hablando antes, estoy en mi mejor momento. No te puedo explicar. Es una felicidad atrás de otra, mi vida. Así es. Y hemos llegado así. Tan felices a este episodio en donde, como pueden ver en el título, vamos a hablar de consumo. ¿Consumos problemáticos vos? Bueno, hace un rato me decías que tenés muchos problemas con las drogas y que querías hablarlo hoy acá. Este capítulo está creado para niños, dice YouTube. ¿Drogas? ¿Para qué? No, no, no. Mi consumo problemático hasta... Dale que no te ve tu papito. Hasta mi ley, mi consumo más problemático era la Coca Cero. Ah, el mío pasó a ser mi ley. Sí, bueno, bueno, pero pará, pará. Vamos de a poco. ¿Consumo cultural, consumo irónico? Vamos a hablar después. No es irónico. Arranquemos con los consumos de la billulla, los que van a supermercados a comprar. La Coca Cero, yo me considero un adicto, un adicto en recuperación de no tomar agua, de tomar Coca Cero todo el día. Sí, de... Coca Cero y mate, básicamente, de mi... Bien. Y ahora cambié a la Cunington. Los libertarios me empujaron a la Cunington. Ese es el otro tema que teníamos, porque está relacionado. Pero, ¿qué onda la Cunington? En serio me dio mucha curiosidad y como yo soy muy... Primero hay que decir que es de Coca también. Así que le estás comprando una marca B a Coca. No, bueno, no importa. Me parece que es de Coca, sí, es de... No sé, ni de... Creo que sí. Puede ser. Está bien. ¿La de Pomelo? Eh, Cunington Pomelo, va. Cunington Pomelo es la que tomo ahora. Hoy me terminé una botella. Sí, sí, Cunington Pomelo suave. Sí, pero, eh... ¿Qué onda la Coca de... No, no la tomo. Ah, eso... No, no, fue el Pomelo, boludo. Ah, pensé que te había comprado. No, de Coca Cero a Cunington Pomelo. Ah, no, 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 no. Yo pensé que habías pasado a la Coca Cunington. No, no, no. Escuchame, está dos litros y un cuarto a... Entre ochocientos y novecientos pesos. Ah. Contra dos lucas. Dos lucas y pico. Sí. No, no existe. No existe. Aguante la Cunington, papá. La Cunington está muy bien. Aparte sale... Para los tragos va bien también. Sí, eso te iba a decir, si le pones ahí un chinar... Juega. Como loco. Juega como loco. Por eso es que ahí estoy, comprando de APAC en el mayorista. A mí me... Yo tuve que cambiar ahí unas cuestiones con los consumos últimamente, gracias al jabo. El jabo de la gente, que toma decisiones y hace que nosotros también tomemos decisiones, por ejemplo, con el dentista. Yo te compraba una... ¿Viste el colgate rojo? El que es rojo, tipo, con un rojo medio como metalizado. Ese cuánto vale ahora. Y ese estaba caro. Y ahora, no sé, está como cinco lucas. No, yo siempre fui el más barato, el dentista, ¿no? Así tipo lo siente, ¿no? Y bueno, pero... No, yo compraba ese porque me gustaba y tuve que... O sea, hubo que bajar. No, cosas que hubo que... Ahí tengo ahí arriba algunos... Le tomaba algunos suplementos vitamínicos que me gustaba tomar para sentir que mi cuerpo estaba en buen estado. Sí. No los compro más. Se va a la mierda mi cuerpo. ¿Y ahora? Y ahora que se vaya a la mierda mi cuerpo. No los puedo comprar más. Valen 30 lucas los suplementos vitamínicos. ¿Y si probás de hacer algún ejercicio? No, no. Si el suplemento vitamínicos... Yo estaba entrenándome para ir a la NASA. Claro. Estaba tomando solamente los suplementos. De nuevo, como el jabón que quiere manejar un avión. ¿Cuáles son tus deseos para el jabón y el avión? Un buen misilazo ruso. Ojalá que se cae. Entra en órbita un misilazo ruso. Sí. ¿Y si se cae el avión? Hay que tener cuidado porque... Se convertiría en la leyenda, ¿eh? ¿Quién está atrás del jabón? Sí, por eso. No sé. No sé que nos conviene. No sé que nos conviene. Pero un saludo al jabón. Bueno, pero volviendo al supermercado y a los consumos, es... ¿Vos estás a comprar lácteos? ¿Comprarte una fiambrecito? Voy a comer una picadita, decís. Voy a comprar unos quesitos. No, papá. No, no. No va más. No, no. El cremón no juega más. ¿Qué? El punta de agua como... No, no. El de oferta, maestro Damed. Sí, no, no, no. Así con todos los consumos. Pero hay consumos que vos decís, me cuestan un montón. Este producto me cuesta mucho. ¿Cuál no dejas? Sí, pero no lo podés dejar. ¿Cuál no dejas? El queso... ¿Cuál compras igual? El finlandia. El pago. Yo te compro la Paulina. A mí me gusta más la Paulina. O sea, el finlandia no te lo puedo abandonar. Y, bueno, yo estoy también con eso. Ese no... No, bajé al tregar. No me gustó. Bajé a otro más también. Intenté. No me gustó. Y volví loco. Y lo estoy pagando... Lo estoy pagando caro. Pero es el gustito que no... Pero es lo que sea, claro, sí. Es el gustito que... ¿Vos qué gustos te haces en vida? Y me compro un queso. El pan, por ejemplo. El artesano, el bimbo. El que me gustaba. Y me gustaba hacerme un sanguchito con el artesano. Olvídate. Bueno, ahí... Ahí no lo compro más. Podemos entrar en un tema. Porque la gente lo sabe. Yo estoy estudiando gastronomía. Sí. La gente lo sabe. Y la gente lo sabe. La gente lo sabe. La gente me para por la calle y me dice, qué bien. ¿Qué cara de gastronómicos? Gastronómicos. Estaba la canción de gastronómicos. En el programa de Dolina la cantaba. Una marcha de los gastronómicos. ¿Viste la...? Para, para. Sí. Vos cuando te conviertes oficialmente en gastronómico. Porque esto no sé si es solo para mozos o gastronómicos en general. ¿Viste la carrera de la 9 de julio que van los mozos? Sí, me da mucha vergüenza. ¿Es para en general o es para solo mozos? No, para mozos. Es carrera de mozos. ¿No van los cocineros también con ollas corriendo? No. No, no. Sería bueno que corran. No, no. Como en... Como los autos locos, pero gastronómicos. Y se van pasando por atrás. Y se van pasando. Volvemos. Sí. No, yo, bueno, como te decía, la gente sabe que yo estoy estudiando cocina. Y, mirá, si no, por ejemplo, acá. Esta imagen. Pero... Porque viste que ahora ponemos fotos. Sí, claro. Pero, no. Me pasa con los consumos. Que he cambiado muchos consumos en ese sentido. ¿Por qué? Porque al empezar a hacer... Pero la puta, ¿vos te parece? ¿Qué clase de profesional? ¿Qué clase de profesional? ¿Qué vas a contar, hijo de puta? ¿Qué vas a contar de los consumos? Al estar metido en el mundo gastronómico, estudiando... En esto, hubo un montón de cosas que cambié en ese sentido. Porque, de golpe, las hago yo. Y hay, por ejemplo, pizza. Hace muchísimo tiempo que no compro pizza. Primero porque... Y acá, otra cosa. Yo estoy usando una materia que se llama costos. En donde aprendes cómo funciona todo el entramado que está por detrás de la comida que vos pedís. O que pasa un restaurante. Entonces, ahí te enterás de que, por ejemplo, nos están cagando desde arriba de un puente. Con una pizza de muzarella que, barata, hoy la conseguís a 10 lucas, hoy 10 de abril. Sí. ¿No? Porque hay que ver. Cuando salga esto, quizá la semana que viene, está 15. Pero hoy está 10 lucas, una grande muzalera, medio truchy, ¿no? Sí, sí. O sea, medio pelo está 10 lucas, más o menos. Y si yo te digo, por ejemplo, que un kilo de harina vale mil pesos. A nosotros, no a los que hacen la pizza que la pagan muchísimo más barata. Porque la compran por mayor. Pero a nosotros nos vale mil pesos un kilo de harina. Y un sobre de levadura vale, ¿qué está? 500 pesos, estará como muchísimo. Creo que está 300. Bueno, pará. Con eso, y un poquito de sal, y un chorrito de aceite. Sí, más el queso y la salsa. Ya tenés la masa de la pizza. Le pones un queso, ¿cuánto está un kilo de queso? De muzarella, ¿qué estará? 6 lucas, más o menos por ahí, 6 y medio, 7. Pero no necesitas un kilo. Vamos a hablar de una pizza, ¿eh? No necesitas un kilo, necesitas un cuarto. Entonces, ¿cuánto es un cuarto? Yo entiendo todo esto, pero a eso le tenés que agregar. La luz, el gas, las cargas sociales. El alquiler, el internet, el tipo de la moto. Pero a lo que voy es a esto. Pará, a lo que voy es a esto. Bueno, estamos hablando de los cambios en los consumos. Bueno, si yo tengo en cuenta que para comprar una pizza gasto 10 lucas, y si la hago yo, en promedio, en proporción... Gastás un cuarto. Gasto 500 pesos. Sí, bastante menos de un cuarto. O sea, que todos sabemos que si lo hacemos, gastamos menos, no tenés que estudiar para eso. Ahora, lo que vos sabés es la proporción. Claro. Vos pensás que con un kilo de harina, que vale mil pesos, a nosotros, a nosotros los ciudadanos de a pie, no. Valen mil pesos. Bueno, son 250 pesos, porque usás... Con un kilo te salen cuatro pizzas grandes y de molde, ponele. Después ya le salen cinco más finitas. Entonces, con 250 pesos de harina, vos ya tenés una pizza. 300 si le ponés el porcentaje de levadura. Con 300 pesos vos tenés una pizza ya. Un kilo de tomate vale mil pesos, pero no usás un kilo, usás un cucharón. Bueno, ¿qué serán? 150, 200 pesos de tomate. Bueno, por mil pesos, en total, más la proporción del queso, por mil pesos vos tenés una pizza. Por mil. Y te la cobran diez. Y bueno, a eso hay que sumarle todo lo demás que te dije. Está bien, pero no importa. Ese es el cálculo, ¿me hacés acordar a mi viejo? Mi viejo, toda mi infancia, a cada lugar que íbamos a comer, se sentaba y de todo lo que comía, sacaba el costo del plato. Te decía, especialista en McDonald's, ¿no? Que decía, este combo le sale de 50 centavos. El pan, el coso, la cajita, este combo le sale de 50 centavos. Y después iba a mi casa y me decía, mirá, te voy a hacer el mismo. Mirá, lo vamos a pagar, como decís vos, un cuarto de lo que valió. Y me daba un pati con un queso, una lechuga y un tomate. Y decía, pero viejo, esto no es lo mismo que conmigo en McDonald's. O sea, no, no, estamos comiendo lo mismo. Vos te das cuenta. Es un pati, una hamburguesa. No, 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 no. No, viejo, no, está bien. Yo te entiendo que el costo de McDonald's te rompen y te lo cobran, pero no es lo mismo lo que me estás dando vos. A lo que voy yo es que a eso yo le sumo, en mi caso, que tengo la técnica para cocinar también. Entonces, cosa que por ahí tu viejo en ese caso no la tenía. Entonces, yo ahí sí puedo empardarla, ¿entendés? Y yo estoy haciendo ahora, estoy con una idea, no vamos a decir cuál es. Yo te dije hace un rato porque no quiero que me la choreen, pero estoy con una idea de hacer un plato que es como un clásico de un restaurante y lo hago yo. Y en ese restaurante, ese plato lo cobran nueve lucas y yo, por 5.000 pesos, hago 7 platos mejores que este. Preparen la carta de documento en ese restaurante porque es el mago elmascarado de los chefs. Te van a odiar los gastronómicos. Claro, pero ¿qué hago? Hablamos de cambios en los consumos. No fui más, lo hago yo. Eso es un cambio grande en el consumo. No voy más, lo hago yo. Sí. Lo hago yo. Y con un montón de cosas. Como te decía, con la pizza, no compré nunca más. Lo hago yo. Esto que no voy a decir qué es para no abrigirle, lo hago yo. Y así un montón de comidas en donde vos decís, pero es lindo ir a comer afuera. ¿Te entiendo? Está complicadísimo eso. Está complicadísimo. Y la verdad es que si yo tengo la guita para ir a comer afuera, voy a ir a un lugar que hagan algo que yo no puedo hacer. Claro, un plato que decís, este hay que comerlo acá. O lo querés comer rico, lo comés acá. La semana pasada fui a una focachería que está en La Plata. Me fui a estar en La Plata para comer eso específicamente y fue espectacular. ¿No te arrepentí de haberla dejado? No, 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 no. Para nada. Ahora. Ya sé cómo hacer eso más barato. Ya sé cómo hacerlo. Claro, estuve investigando y ya sé cómo hacer la focacha. ¿Qué voy a hacer? No voy nunca más. La voy a hacer yo y me va a salir mejor. Sí. ¿Sos como los chinos que van con la cámara de fotos, las exposiciones de cosas, sacándole fotos para después copiarlo? ¿No los viste? No sabía que hacen eso. Sí, hacen eso. Y lo viví, lo vi. ¿Qué copian? Yo, por ejemplo, estuve trabajando como prensa hace muchos años en una exposición de maquinaria agrícola y venían chinitos, venían chinitos y se subían, le sacaban al teclado, le sacaban a la arriba, a todo, le sacaban a las gomas, le sacaban a todo y me decía a mí, no los dejes, no los dejes. ¿Cómo o sea, se están choreando el modelo, básicamente? Se chorean el modelo y a los dos años lo tienen en China, hecho en China y así, pero con cada cosa. No sabía eso. Lo tienen en China más barato y mejor. Mirá qué lujo, no sabía eso. Bueno, eso es un cambio de consumo. Bueno, le acabo a un montón de gente a China o a India, a buscar telas de lo que están acá, ven allá los modelos, los traen, los copian, los hacen acá en Avellaneda y los venden. Lo mismo, pero no te entendés. El mundo se maneja así, el comercio. Pero los chinos son mucho más, tienen plata, recursos y rapidez mental. Pero bueno, yo por lo pronto estoy en esa, con los cambios de consumo, estoy cambiando mucho. Y te la bancan, ponele Milo, hijo adolescente. ¿Te lo reclama o te dice, no papá, bien, hacerme la pisa vos, hacerme la murdesa vos. No, él está contentísimo. Otro chip. Sí, sí, no, aparte, me prueba, todo lo que hago lo prueba, y la mayoría de las cosas... Pero con el chip del consumo, digo, ahora como padres, porque lo vivimos como hijos. Viste que hay pibes que no paran de... Son consumistas. Hay pibes que nacen consumistas. Yo tengo la suerte... Yo también. ...de que mis hijos no son consumistas. O sea, a veces que le tengo que insistir yo para comprarle alguna cosa, como, che, ¿qué querés? Pero no vienen a hincharme los huevos. Como por ahí, yo me siento que fui un poco más consumista que ellos, que yo le hinché más la abuela de mi papá para que me compre cosas de lo que ellos me hinchan a mí. No... Tampoco son boludos, ¿viste? Yo le digo que eres... No, papá, dejá, vamos a donarle a los chicos de África. Pará, tienen teléfono. Tienen teléfono. Y con eso ya se cubierta una gran parte de lo que es el consumo. Son pibes de clase media que tienen teléfono, consola, tienen cosas. Sí. Pero... ¿Podrían pedir más de lo que piden? No me piden. O sea, lo que tienen es porque se los regaló. O sea, porque ya me nace a mí dárselo. No me están rompiendo los huevos todo el día para que les compre algo. Y sobre todo el más chico que cuando quiere algo, un juego en la Play, ponele todo, tiene su artimania un poco, ¿viste? Su artimania de pedido un poco más... No es insistente como quiero, 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 quiero. Me la va soltando. Comprame, comprame, comprame. Me dan ganas de comprárselo porque la hace tan bien el hijo de puta que va dando vuelta, va con un perrito para acostarse. Y al final de un día tú le cayó el juego. Me va contando de juego, me lo muestra, me lo muestra. Te muestra un video en YouTube. Me da acá, me dice que lo jugó en la casa de un amigo, que esto creo. Me va a arreglar, no me lo pide hasta que llego. ¿Lo querés? Sí. Y si vos querés comprarlo. Claro, claro. Me termina dando la vuelta, que yo se lo hacía a mi abuela esa. Lo que me comería un Jack le decía, unas ganas de comerme un chocolate y yo a Molkiosco me compraba el chocolate. Sí, sí, claro, está bien. Pero, bueno, por eso, el cambio de consumo van por ahí. Y ponele, ¿y qué cosas? Ponele, yo sé, te he visto, sé que vas a ver música, por ejemplo, que te gusta salir cada tanto. Uh, ahí es un tremendo cambio de consumo. Ahí es dificilísimo. Bueno, tuve que cortar. Eso sí, no es que hubo un cambio de consumo. Se cortó el consumo directamente. No voy más a recitales. Lo mismo me pasó a mí. No voy más. No hay más. Estoy yendo así a recitales muy chiquititos. Muy chiquititos. Cambio de consumo. Ponele cinco o seis lucas. Más no pago. Sí. Más no pago. Estoy parecido. Toca el estimunio ahora, me gusta mucho el estimunio. Va a tocar ahora, no sé dónde, 20 lucas la entrada. Chau, maestro, nos vemos. No te voy a ver más. Ya lo vi un montón durante 15 años de mi vida. Lo voy a distribuir a testimonio un montón. Chau, no te voy a ver más. Y bandas internacionales ni te digo. Viene una banda ahora que me gusta. No, pero ahí hay otra cosa. Si querés hablamos de otro tipo de cambio de consumo, que es tener 40 años. Y los recitales. Entonces ahí ya, eso es otra historia. Porque yo he ido a muchos recitales de pibe. He ido a ver a Los Stone, los fui a ver muchas veces. Fui a ver a ICDC. Fui a ver un montón de recitales de estadio. ¿Vieron a Los Stone, no vas? No, ni pedo. ¿No? No. No. Y me chupa un huevo que estén por morirse. Lo miro por la tele. No. Olvidarles. No voy más. No voy más. La paso como el orto. Quiero que terminen. No. No, a mí me sigue gustando. Es una discusión que tuve con amigos. Perdón. Recital de estadio. No se ve nada. ¿Vas a platea? No se ve una mierda. Prefiero quedarme en mi casa mirándolo por la tele. Se va a ver mejor. Se va a escuchar mejor. La voy a pasar como el orto. Pero no sos parto. Me chupa un huevo. No estuviste ahí. No estuviste ahí. No me importa. No estuviste ahí. No me importa. No como yo que estuve en Nirvana cuando vino a ver. ¿Qué? Tenía 8 años, boludo, cuando vino a Nirvana. Pero todo el mundo estuvo. ¿Te das cuenta? Es como dice mi viejo. Mi viejo estuvo. Dice. Yo no sé. Dice que estuvo. ¿Con Queen? No. Con Queen estuvo porque mi mamá estaba embarazada de mí. Y fui. Yo estuve. Ya comenzaste a champeando. En Vélez. En Vélez. Adentro de la panza de mi mamá. Cuando fue una vela. ¿Ya estás champeando? No. Mi viejo dice que estuvo en el tal de The Police en New York City. En la disco de acá de... Sí, sí. Dice. Dice que estuvo en ese mítico. Realidad que si juntamos a todas las personas que dicen que estuvieron en New York City. Esa noche que fue una vela The Police. Keys, calculo que llegan dos rips, no uno. Claro. Bueno, pero el hecho de ser parte también. Él dice que tú. También se pagan los recitales de estadio. El ser parte. Sí, sí. A mí la verdad que no. Qué sé yo. A mí con los Stones, ponele, si viniesen una vez más, los iría a ver. Keys es una banda que fui a ver estadio dos veces. Ya después de la tercera, cuarta vez que vino, no fui. Y anunciaron la última el año pasado. Nos vamos a separar. Es la última. Todo bien. Ya sepárense, chicos. Está todo bien. Ya te vi. Vale, 50 lucas. Ya te vi. Ya me pinté. Ya fui. ¿Te fuiste pintado? Una vez fui pintado. No vuelvo loco. ¿Hay fotos? Hay fotos. Por favor. Sí, hay fotos. Quiero la foto. Acá, la foto acá. ¿O está? Sí, la ponemos. A mí me cambió también. Una banda internacional, ponele que ahora quería regalar una entrada, como te voy a cortejar y voy a regalarte la entrada. Viré con todo, 40 lucas. 80, pero no te voy a cortejar nada. No te voy a poder cortejar, ¿sabés? ¿Sabés qué? Fui a ver a Palp ahora cuando vino hace unos meses que tocaron en el Movistar y porque mi señora me consiguió la entrada. Conocí a alguien que trabajaba en la producción, yo qué sé, y le dijo que yo quería ir, pero yo había visto los precios seis meses antes y dije, chao, Palp, un beso, nos vemos. Yo era... Y estuve 10 años esperando que vuelva a Palp porque cuando vino que tocó en el Luna hace 10 años no pude ir, por boludo, no fui, no sé por qué no fui, y dije, bueno, voy la próxima. 10 años, perdón, vení. Vino y cuando dije, eh, viene Palp, tú que entro, 30 lucas de entrada. Chao, Palp, un beso grande, volvete. Hace 10 años te hubieses ido a ver. Claro, hace 10 años podía pagarlo. Ahora gano 20 veces más y no lo puedo pagar. Me pasa también con los... Yo era alguien que salía por las dudas, ¿viste? Como vos decías, vos es un hombre de la noche, me jodiste. Sí, amigos de la noche. No, pero yo terminaba tarde de elaborar y por ahí salía y voy a tomarme algo a ver qué pasa, ¿viste? Un poquito de barra, a ver, conocé gente, a ver qué... No lo hago más, no lo puedo hacer más. Para mí es algo muy raro eso, pero bueno, está bien. No, no es muy raro, boludo. Sí, es muy raro. Tenés tu pandilla de la noche, te vas conociendo gente. Estás hablando un idioma que yo no entiendo. Es divertido también, es como cambia el mood y estás en la noche y vienes y conoces... Pero ahora sentarme ya es un trago 10 lucas y a partir de ahí se te calienta el pico. ¿Querés seguir tomando? Un trago 10 lucas, ¿no? Y depende qué trago, pero 6, 8 lucas... Me lo tomo en 2 minutos un trago y quiero 2, 3, 4 más. ¿Qué carajo hago, boludo? No, no, es insoportable, no. Ya está. Entonces, jubilado, listo. Me jubilé de la noche, me jubilé de los tragos, me jubilé de todo. ¿Qué colgás? ¿A los botines? ¿Qué colgás? No sé. ¿La camisa? No, no. ¿Y con el consumo cultural? ¿Qué pasa con el consumo cultural? ¿Pagás por consumo cultural? Dentro de tu casa, ponele. Más allá de salir al cine, de salir al teatro, de salir... ¿Seguís pagando plataformas? ¿Seguís pagando...? Tengo una cosa con eso. Te pago Spotify muy contento, muy feliz de la vida. Yo lo dije durante muchísimos años yo tuve el barco pilata estacionado en la puerta de mi casa. Lo sigo teniendo, pero ahora es un botecito. Pero... Un bote. Con una banderita negra. Pero... Sigue estando ahí. Pero durante muchísimos años yo con la música la descargaba. Y yo me acuerdo que decía... El día que aparezca algo que sea legal y que pueda tener acceso a la música, lo pago. Si esa guita va a los músicos, la pago. Pero mientras eso no exista, no voy a pagar un disco... No sé cuánto vale entrar un disco hoy. Un CD, ponele. En esa época todavía se compraba, pero ya estaba apareciendo en el EP3 que tú lo bajabas. Digitales. No podés comprar en digital. Yo lo que tengo la duda... Pará. Esto tengo la duda en serio. Si vos ponele tenés, no sé, este podcast, ¿no? Y yo me compro original en iTunes un disco, ¿no? Me compro un disco de una banda. Original. Lo compré. ¿Lo puedo usar para el podcast como comercialmente? Porque lo compré. ¿Tiene el copyright ese? ¿Tiene el derecho? No, no. ¿Te acordás que en los CDs, y calculo que en esto debe ser exactamente igual, en los CDs tenía un cartelito abajo que decía prohibida su venta y su reproducción en lugares públicos y bla. Vos, de hecho... Y como radio, ponele. ¿No podés comprar el tema con una licencia para pasarlo? Si vos tenés una radio o un medio, vos tenés que ir a la discográfica o a Zadahic y toda la historia. Si vos tenés, por ejemplo, un bar, un restaurante, lo que sea, o un local a la calle, no podés reproducir música o, mejor dicho, podés, pero tenés que pagar un impuesto a Zadahic. Sí, un impuesto, sí. Que lo deben, para esta altura lo deben pagar. No, bueno, qué sé yo. No, pero hay un montón de inspectores de vuelta. Sí, hay inspectores, sí. Se te meten en los locales y tú, estás escuchando música, tenés que ponerla. O la sacás y no pones más, o multa, yo qué sé, es jodido. Bueno, eso será para otro capítulo, entonces. ¿Cómo hacer para utilizar la música en un podcast, ponele? Quiero pagar el, quiero pagarlo, pero quiero usarla. Quiero pagar un tema de, no sé, de Bad Bunny y quiero usarlo en el podcast. O de cualquier, de Aristimunio y usarlo. No lo sé. ¿Cómo haces? No lo sé. Bueno, ahí pagaría, por ejemplo. En caso de que yo poder descargarla, pero que me dé la posibilidad, en vez de tener que usar música sin derecho de utilizarla, ahí lo pensaría para poder, para la creación de contenido, el pagarla. Por eso te decía, a mí Spotify me cambió un montón mis consumos musicales en este caso, porque a mí me parece Spotify uno de los mejores inventos después de internet. Spotify está buenísimo. Spotify es espectacular. Para mí YouTube también vale la pena ser pagado, el premium. Sí, bueno, pasa, a mí me gusta mucha música. Pero, sí, obvio, pero solo por las publicidades. Por las publicidades. No puedes apagar el teléfono y te sigue sonando. Sí, sí, claro. Eso está bueno. Pero, Spotify, sí, te lo pago feliz de la vida. Y pago también las plataformas. En este momento tengo Netflix, que casi no la uso prácticamente, Amazon, HBO y Star. Tengo esas. Casi todas, porque te faltan dos, tres. Apple y... Y Apple y Disney, y Paramount, y Movie, y Hulu, y Hulu, y un montón más. Pero bueno. Pero tengo esas. Y me pasa muchas veces que quiero ver una película y no está ninguno. Y termina bajándola. Y la ve igual, obvio. Pero, y me da bronca decir, loco, ¿para qué carajo estoy pagando estas cuatro mierdas? Sí. Si después me lo termino bajando. Yo me di de baja de dos, Star la bajé. A mí me parece que Star es la mejor. A mí me hinchaba un poco las pelotas que te pongas, lo de ESPN, apenas entradas todo, me confundí al deporte. Sí, vas a buscar lo que querés. No sabía qué mirada. Aparte me enteré que va a desaparecer y me mandaron un mail que iba a subir de precio. Subió de precio y dije, bueno, momento para Clicky. Me la pasó un amigo. Después, Max, me gustaría tenerla porque están subiendo buenas cosas, producciones originales. Pero ya tengo Amazon también, ya tengo Netflix. Pasan dos meses y no lo ves y no te sentís culpa de decir, no las estoy usando. La puta madre, no las estoy usando. No, peor, peor. No solamente no las estoy usando, sino que lo que quiero ver, no lo tienen. Y tengo que ir y descargarlo. ¿Entendés? Esa es la bronca que me da. ¿Y libros? Dijiste que sí, bajé. Sí, libros bajo todo. Hace años. Pirata. Pero muchos, sí. Muchos años. Sí, porque ¿sabés qué pasa con eso? No le afecta al autor que yo descargue un libro. No le afecta. Lo mismo que las películas. ¿Vos te parece que si yo me bajo la película de Spielberg, Spielberg va a cobrar menos plata? No, no. Lo que sí afecta a la industria, en este caso, son las mantas. Porque ahí hay, a la industria del cine, porque ahí hay una industria por debajo. Las mantas sí es piratería. Descargar una película de internet no es piratería. Hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque si vos le compras a un mantero en la puerta del coto, una película... Ya no hay igual. Sí, sí, yo lo he visto. Pero bueno... ¿Y en qué la venden? Si no hay más reproductores de bebés, ¿qué te la venden? ¿Te venden un pendrive directamente con la película? No sé, yo lo vi. Yo lo vi. Yo no vi más. ¿No? No, no. Sí, yo he visto también en las ferias, ¿viste? En las ferias de, no sé, en el parque centenario, hay un montón de puestos con películas. Feria. Estuve el otro día frente a la rural, ¿viste? Que venden los libros ahí en Santa Fe. Sí, están todos los puestitos. Viendo los puestos de libros. Y la verdad que me volvieron las ganas de comprar un libro porque el último libro que había comprado me había costado 20 lucas. Y dije, no, se puede comprar. Y después compré mi primer libro digital porque el último me había costado 20 lucas. Y dije, no puedo ir en el teléfono. Bueno, y hace, tiene 300 páginas y voy por la 120 y leo de a 3 páginas por día porque no puedo leer en el teléfono. No, supongo, yo tengo Kindle. Yo tengo Kindle, lo compré. Y no los podés imprimir los libros digitales. Una página me dejan imprimir del libro. De a una página. Pero vos tenés que hablar conmigo que yo tengo el botecito en la puerta. Va, por favor, mandame que me lo quiero, decime cómo hacés para que me lo podés imprimir. Después te digo. Pero, sí, hay, siempre. Esto es internet. No, yo también busqué que se puede. Pero hay que bajar 50 programas. Cero. ¿Cero? Sí. Bueno. Y bueno, tengo el botecito. Yo ya te pagué el libro, hermano. Dejámelo leer en papel, por lo menos. Dejáme que me imprima. De a 10 páginas, por lo menos. ¿Qué formato es? No sé. Oh, pero no me acuerdo. De Google, de Google. No sé qué formato es. Bueno, ahora lo vemos. Bueno. Pero, sí, eso es algo que obviamente es otro consumo que también hace muchos años. Porque hace más de 10 años que tengo el Kindle. Y la verdad que soy muy feliz con él. Igual dentro de un parámetro. No solamente, perdón. No solamente por la comodidad que implica tener 450 libros metidos adentro de un cosito que pesa 35 gramos. Sino que además también la guita que lo pagás la amortizás, si querés, en 15 minutos. Vos te comprás un Kindle y lo pagás un montón de plata. No sé cuánto vale un Kindle ahora, pero... Sí, te das vuelta y descargas 150.000 libros. Lo abrís, lo sacás de la caja, lo conectás a la computadora, te bajás seis libros, lo amortizás. Sí, el tema es poder leer de ahí que te acostumbrarte. Yo no me acostumbro. Pero ¿cuándo tuviste un Kindle? Hablamos de esto la otra vez. Te dije que te iba a traer y me olvidé. Mirá. No, no, no. Bueno, en eso estamos. Bueno, ahora, yo creo que nosotros dos no somos dos exponentes de... Estamos dentro de una sociedad capitalista, somos... Bueno, pero ¿qué hacemos? Damos de baja el capítulo, entonces. No, no, pero creo que no somos dos... O sea, vos, del cero al diez, ¿cuán consumista te considerás que sos? No, bueno, depende de qué, porque ya te digo, las plataformas las tengo... En un general, en un general. Sos un chabón que te vas a comprar ropa toda la semana o todos los meses. Yo tengo ropa que me dura 10 años, ropa de 10, 12, 15 años. No las tiro, las sigo usando. No las uso, pero tengo remeras del año 94. Zapatillas, tengo un par, lo uso hasta que se me desintegra y me compro el siguiente. No es que tengo 10 pares de zapatillas y voy poniéndome por día la zapatilla. Mochila, me compré una este año, la anterior me la había comprado hace 8 años, la usaba todos los días, estaba desintegrada. Estamos en un nivel bajo de consumismo. Para mí, o sea... No somos parámetros. No somos la Cuba comunista tampoco, ¿no? Estamos dentro de la sociedad capitalista, compramos cosas, pero no estamos todo el tiempo... Hay gente que yo noto que vive comprando continuamente y que una crisis como la que estamos viviendo ahora le afecta bastante porque ese nivel de consumo no lo va a poder sostener. Y si su nivel de felicidad está atado al nivel de consumo, estás complicado en un momento como este. Por más que no te vayas a morir de hambre, pero bajar el nivel, ya bajar escalera, les hace sentir el peso. Preguntale a quién votó esta persona. Seguramente, seguramente la respuesta... El jabo. Bueno, Doska, hablamos de casi todos los consumos. Nos faltó el irónico. ¿Consumo irónico sí o no? No. Basta del consumo irónico, ya fue. No, para mí no. Ya fue el chiste. Para mí no hubo basta, para mí no hay basta. Yo nunca hice uso de ese tipo de consumo. No, no, me parece una estupidez. No te voy a negar que no... O sea, por ejemplo, Ricardo Ford. Nunca miraste una cuentita de Ricardo Ford. Yo no te digo que lo retuiteaba o que lo reposteaba o que... Pero lo mirá, boludo. No, posta, nunca lo vi. Posta, en serio te digo, no me hables. No, no, nunca lo vi. Nunca lo vi. Gran hermano. Sí, gran hermano miró. Pero no es irónico. No es consumirónico. Y es más, lo miro y hay un punto en el que digo... Se me está derritiendo el cerebro. Pum, y apago. Pero lo miro. Lo miro porque... Digo, a ver, son tan estúpidos que quiero que hacen. Bueno, a mí me pasa un poco con lo político últimamente. El consumo irónico. El consumo irónico de políticos es complicado. Sí, si no fuese porque dirigen los destinos de nuestra patria, de nuestra vida, sería una sitcom hermosa todo lo que vemos. Sí, yo, bueno, ya hablamos de esto. Yo estaba obsesionado con todo lo que dice y hace mi ley. Y yo estaba en ese nivel de consumo irónico, de mirar todo, querer ver todo, y en un momento me desconecté. Pero para mí no es irónico. Está ahí, boludo, porque lo veo para reírme, porque yo no le creo nada. No le digo nada de lo que me dicen, ¿entendés? Es como, no creo nada. No creo que me esté hablando en serio. No creo que nada vaya a salir bien. No creo que nada. Y lo veo y me termina haciendo reír en muchas cosas. Y siempre termino diciendo lo mismo. Esto, si no fuese mi país, sería hermoso de verlo. Yo creo que nos reímos no por un consumo irónico, sino por resignación. Y porque decís, no me queda otra que reírme de esto, porque si no me tengo que pegar un tiro acá. Ayer, para poner en contexto, ante ayer y ayer surgió lo del bot de Jumbo, que el presidente usó. Y la nota de Fantino que... Con la nota de Fantino y con también el ministro Caputo usando el mismo bot para justificar una bajada de precio que no existe. Y le estaba comentando a alguien y le decía, no puede ser esto, me cae a ver. A mí no me da nada de gracia, me dijo. Y yo me quedé como, está bien que en general no te dé gracia, porque es preocupante. Pero me da gracia igual, boludo, me da gracia igual. Sí, pero a mí me parece que esa gracia es, esa risa que surge es para no pegarte un tiro. Yo ya pasé la etapa de la depresión intensa. A mí hasta que no se vaya. La pasé. Ahora estoy en la etapa de la resistencia y voy a hacerme el boludo y resistir. Resistir y hacerme el boludo. Y la risa no la puedo... Hay cosas que me dan risa, boludo. No lo puedo evitar que me da risa. El otro día viendo la entrevista que hizo con Fantino. Hay un momento cuando dice lo de las Malvinas que dice... Y tengo en plan, para recuperar las Malvinas que yo que sé... No, no va a llevar un tiempo. No, y él dice... No, mi ley le dice, no, yo que sé, y así recupero las Malvinas. No, te la clavé al ángulo. Y el director lo poncha a Fantino y Fantino está... Está así mirándolo y diciendo... ¿Qué? ¿Te das cuenta que es hermoso si no fuese real? Pero que hasta Fantino, ¿entendés que es amigo de él? Y cuando lo muestran el chonce, se la clavé al ángulo. Y tú cortes a Fantino y Fantino... Así. Las cosas que decís... Loco, no puede ser esto. No puede ser, no puedo estar viendo esto. Bueno, ¿y por qué lo estás viendo? ¿Porque es el presidente o por un consumo irónico? No, porque es el presidente y uno tiene que verlo. Ya lo estás consumiendo irónicamente. Y si sabés que todo lo que digan... No, 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 para mí no es irónico. Ah, bueno, 2K. Bueno. Consumimos el tiempo hablando de consumo. Se nos consumió el tiempo. Será hasta la próxima. Sí, ojalá que haya la próxima, ¿sabés? Porque... Uy, el fatalismo. No, no, no. El fatalismo, ¿por qué? ¿Estás por morir? No, pero te tengo que contar una cosa ahora. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!